que el Señor les bendiga en esta mañana que sean bienvenidos a la casa de Dios cada uno de ustedes, cada uno de nosotros que estamos aquí para alabar y glorificar su nombre les voy a pedir que abran su Biblia en Salmo 134 lo leemos todos juntos 134 mirad, bendecid a Jehová vosotros, todos los siervos de Jehová los que en la casa de Jehová estáis por las noches alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová desde Sion te bendiga Jehová el cual ha hecho los cielos y la tierra con estos salmos pues damos gracias a Dios por un día más que Él nos da y porque nos permite estar aquí para alabar y glorificar su nombre vamos a hacer una oración para empezar nuestro servicio del día de hoy Señor en esta hora te damos gracias Señor por la oportunidad que tú nos das de estar aquí Señor para alabar y glorificar tu nombre Señor gracias Señor por cada uno Señor de los que están aquí Señor que venimos Señor en tu nombre Padre te damos gracias mi Dios y nos ponemos en tus manos Señor para este servicio Señor que sigue Señor que sea Señor tú el que hable Señor y no nosotros gracias te damos Señor en el nombre de Jesús Amén Amén, gloria a Dios Dios es bueno y Él nunca falla Dios está en este lugar Dios tiene todas las cosas programadas tiene todo bajo control sin embargo necesitamos confiar que Él es capaz de hacer todo por sus hijos por su amor y su inmensa misericordia que mejor momento en poder expresar nuestras vidas adorarle, exaltarle, bendecir su nombre por esa gracia que Él nos ha dado por la gracia de tu nombre te alabaré por la historia del Calvario te adoraré por tu vida por tu muerte por tu sangre en la cruz por tu amor inexplicable te alabaré con toda la devoción te alabaré con toda mi gratitud te exaltaré con mi vida con mi mente con mi alma y corazón con todas mis fuerzas te alabaré te alabaré Señor te alabaré te alabaré te alabaré te alabaré para ni nadie entre tú y yo hoy y siempre te alabaré te alabaré Señor te alabaré te alabaré te alabaré te alabaré nada ni nadie entre tú y yo hoy y siempre te alabaré por la gracia por la gracia de tu nombre te alabaré por la gracia del Calvario te adoraré por tu vida por tu muerte por tu sangre en la cruz por tu amor inexplicable te alabaré te alabaré con toda la devoción te alabaré con toda mi gratitud te exaltaré con mi vida con mi mente con mi alma y corazón con todas mis fuerzas te alabaré te alabaré te alabaré Te alabaré Señor, te alabaré Nada ni nadie entre tú y yo Hoy y siempre te alabaré Te alabaré Señor, te alabaré Te alabaré Señor, te alabaré Nada ni nadie entre tú y yo Hoy y siempre te alabaré Hoy y siempre te alabaré Hoy y siempre te alabaré Él es el Rey infinito en poder Él es el Rey de los cielos Seré para el siervo fiel Pues mi vida comploco en su amor Él es el Rey, lo confiesa mi ser Él es el Rey de los siglos Mi vida la rido en sus pies Él es Rey sobre mi corazón Él es el Rey, Él es el Rey Él es el Rey de mi vida Él es el Rey, Él es el Rey Reina con autoridad Reina con autoridad Su reino eterno es Su trono del cielo es Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar Él es el Rey, Él es el Rey Él es el rey de mi vida Él es el rey, Él es el rey Reina con autoridad Su reino eterno es Su trono, el cielo es Él es el rey que viene a su pueblo a llevar Él es el rey infinito En poder, Él es el rey de los cielos Seré para el siervo fiel Pues mi vida compró con su amor Él es el rey, lo confiesa mi ser Él es el rey de los siglos Mi vida la rindo a sus pies Él es rey sobre mi corazón Él es el rey, Él es el rey Él es el rey de mi vida Él es el rey, Él es el rey Reina con autoridad Su reino eterno es Su trono, el cielo es Él es el rey que viene a su pueblo a llevar Él es el rey, Él es el rey Él es el rey, Él es el rey de mi vida Él es el rey, Él es el rey Él es el rey, reina con autoridad Su reino eterno es Su trono, el cielo es Él es el rey que viene a su pueblo a llevar Él es el rey, Él es el rey Él es el rey de mi vida Él es el rey, Él es el rey Reina con autoridad Su reino eterno es Su trono al cielo es Él es el rey que viene a su pueblo a llevar Él es el rey de nuestras vidas Tú eres el rey, Tú eres el omnipotente El grande a quien debemos todo el honor y la gloria Señor Y con nuestro corazón, con nuestra alma, con todo nuestro ser Queremos darte las gracias Por la oportunidad Señor que tenemos De presentarnos aquí delante de Ti Señor sabemos que no estamos delante de nadie Señor Para agradar a alguien sino simplemente para agradarte a Ti Queremos Señor aprender cada día más Señor De Tus deseos, de Tus designios, de Tu voluntad Para poder Señor vivir en ella y agradarte Señor Reconociendo Señor a cada instante En cada paso de nuestras vidas Tu grandeza Tú eres Señor Mi fortaleza Mi esperanza Mi esperanza Mi esperanza Como ninguna vives en mí, gracia que me levantó, nombre que me rescató. Tú has sido fiel, tú has sido fiel, la gracia que me levantó, nombre que me rescató. Tú has sido fiel, tú has sido fiel. Tú eres Señor, mi fortaleza. Como ninguna vives en mí. Tú eres Señor, mi esperanza. Como ninguna vives en mí. Gracia que me levantó, nombre que me rescató. Tú has sido fiel, tú has sido fiel. Gracias que me levantó, nombre que me rescató. Tú has sido fiel, tú has sido fiel. Tu amor Señor, llega hasta los cielos. Tu amor Señor, llega hasta los cielos. Tu amor Señor, llega hasta los cielos. Tu fidelidad, tu fidelidad, nunca fallará. Gracias que me levantó, gracias que me levantó, nombre que me rescató. Tú has sido fiel, tú has sido fiel. La gracia que me levantó Nombre que me rescató Tú has sido fiel Tú has sido fiel Señor Eres mi respirar Eres mi respirar Dios tu presencia Vive en mí Eres mi pan Señor Eres mi pan Señor Dios tus palabras Fluyen en mí Y yo Te anhelo Señor Y yo Estoy perdido sin ti Eres mi respirar Eres mi respirar Eres mi respirar Dios tu presencia Vive en mí Eres mi respirar Eres mi pan Señor Dios tus palabras Fluyen en mí Y yo Te anhelo Señor Y yo Estoy perdido sin ti Y yo Te anhelo Señor Y yo Estoy perdido sin ti Y yo Estoy perdido sin ti Señor Estoy perdido sin ti Estoy perdido sin ti Jesús Estoy perdido sin ti Estoy perdido sin ti Jesús Estoy perdido sin ti 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 Y yo Estoy perdido sin ti Estoy perdido sin ti Estoy perdido sin ti Estoy perdido sin ti Dios le bendiga Dios le bendiga hermanos una vez más Sean todos bienvenidos a la casa de Dios A todos los que nos miran por internet Y en las redes sociales sean todos bienvenidos a la iglesia Visión de Lockhart, Texas Amén Vamos a abrir nuestra Biblia hermanos en el libro de Lucas 16 Lucas 16, 9 Lucas 16, 9 Lucas 16, 9 Lo leemos siempre en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo Si no lo tienen aquí está enfrente Y yo os digo Ganad amigos por medio de las riquezas injustas Para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas Amén Para comenzar hermanos voy a leer de este libro Y recordarles que febrero 4 es hermanos Viene el hermano Bob Yandai le digo yo en español Cuando tengan la oportunidad hermanos que alguien Unas personas grandes bien preparadas como éstas Si tienen la oportunidad de comprar un libro Es muy importante no para ser más rico Al pastor o al predicador que viene Sino que con este dinero es para Ayudar a otras misiones A lugares donde nosotros no podemos ir Y aparte de eso Nos sirve a nosotros a enriquecer El espíritu y nuestro cerebro Como dice nuestra cabeza Y pensar y hacer mejor las cosas Porque son hombres bien estudiados Tal vez nosotros no tenemos la capacidad Ni el tiempo para hacerlo Y ellos vienen y comparten con nosotros Amén Y él va a estar aquí en febrero 4 Así es En febrero 4 va a estar aquí con nosotros Y si tienen una oportunidad Este libro a mí me ha cambiado muchas La forma de pensar Cosas irróneas que hacía antes Que yo pensaba y estaban malas Este libro se llama Pasando de lo suficiente a lo sobrenatural Y va a traer otros libros muy buenos Que si podemos ayudarle como les digo No solamente por Así es una forma de ofrendar para él Para que él vaya y predique en otros lugares Lucas 16, 9 Lo voy a leer otra vez Y yo os digo ganar amigos Por medio de las riquezas injustas Para que cuando éstas falten Os reciben en las moradas celestiales Y él nos explica aquí El dinero que usted recibe No está bendecido por Dios Este dinero vino del sistema de este mundo Es la riqueza de los injustos No hay cosa alguna como el dinero justificado Y dinero injusto Todo dinero de este sistema es injusto Muchos cristianos tienen temor de comprar Algunos productos porque escucharon Que alguien en la organización Que los manufactura Pertenece a una secta Y si es cierto hermano Yo he escuchado personalmente Que hablan de De McDonald's por ejemplo De los pantalones Levi's Que Disneylandia Dicen que son satánicas Pero yo he visto que McDonald's Ayuda a muchos niños Que no tienen la capacidad Para estudiar Y tienen becas Y tienen todo Y ayudan a mucha gente Amén Dice La verdad es que si piensa de esa manera Luego de un tiempo Luego de un tiempo no podrás vivir en ninguna parte Porque cualquier cosa que tomes o comas En cualquier lugar donde vivas Cualquier ropa que vistes O cualquier cosa que obtenga de este mundo Está de alguna forma conectada con el mundo de Satanás Por esta razón A donde quiera que vayamos Cualquier cosa que hagamos Todo lo que comemos Cualquier cosa que le pongamos a nuestro cuerpo Debemos de dar gracias a Dios Amén Y santificarlo por medio de la oración Puede ser que las cosas hayan llegado A nosotros por medio de las manos de personas no creyentes Pero nosotros podemos orar por esas cosas Y por medio de la oración Pasarán a ser santificadas Amén Hay un versículo en la Biblia que dice Que antes de dar las ofrendas y los diezmos Tenemos que apartarlo primero y santificarlo Antes de darlo nosotros aquí en la iglesia Amén Vamos a abrir nuestra Biblia nuevamente En el libro de Filipenses 4 Filipenses 4, 19 y 20 Filipenses 4, 19 y 20 Y dice así Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas En gloria en Cristo Jesús Amén Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos Amén Amén Vamos a orar para santificar nuestro dinero Y ponerlos en las manos del Señor Y lo que estaba leyendo aquí hermanos es cierto A veces hay unos pastores No el mío ni el de nosotros ni el de ustedes Quieren controlar hasta la forma en que vivimos nosotros Me acuerdo un pastor que nos visitaba Que le quería botar hasta las decoraciones que teníamos en la casa A Cris A mi esposa Porque decían que eran cosas malas Ahora si yo tengo la santa muerte puesto ahí Pues yo le acepto al pastor hasta que me dé un par de cachetadas Porque eso si son cosas satánicas Pero si compras algo, un calendario, un cuadro Para decoración, no para santificarlo No es malo Amén Vamos a orar para las ofrendas y los diezmos Señor gracias Padre Por la sabiduría que pone el Señor en otras personas Que hacen estos libros Señor Para mejor entendimiento de nosotros Te damos gracias Señor por ellos Y te pedimos que los bendiga Señor Para seguir aprendiendo por medio de ellos Padre amado Señor yo te pido como siempre Que si hay alguno que esté necesitado Señor Con algún problema en las finanzas Padre Sabemos que tú ya estás trabajando en ellos Señor Te damos gracias Señor por cada día que nos das Señor Por el despertar de cada mañana Señor Ese milagro de vida que nos das cada día Padre Señor yo te doy gracias En el nombre de Jesucristo Amén y Amén Él es el Rey Él es el Rey Él es el Rey de mi vida Él es el Rey Él es el Rey Reina con la autoridad Su Reino Eterno Él es su trono al cielo Él es su trono al cielo Él es el Rey Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar Él es el Rey Él es el Rey Él es el Rey de mi vida Él es el Rey Él es el Rey Reina con la autoridad Él es el Rey Él es el Rey Su Rey lo eterno es Su trono al cielo Él es el Rey Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar El miércoles Tenemos clase La clase de inglés Ya comenzaron un nuevo Enseñanza Y en inglés se dice You already got it En español Ya lo tienes Y nomás cavando nosotros Con Ya nomás cavando nosotros Con el Venimos atrás Con el estudio Estamos estudiando Entendiendo los tiempos del PIN Ya nomás nos falta Este miércoles Creo Vamos a cavar Y luego vamos a seguir Con Ya lo tienes Ok Va a estar juntamente Todos igual Con el servicio de inglés Eso siguen a las 7 Y como dijo el hermano Omar Este hermano Bob Yandian Este va a estar aquí En febrero 4 Este día vamos a tener Solamente un servicio Va a ser en inglés Pero creo que todos entendemos Y si tenemos problemas Nos llegan a decir Y a ver que hacemos Ok Y You want to play that video girls? Tienen un corto video de él? Where he studied under Charles Duncombe Associate of Smith Wigglesworth He also studied Greek At Southwestern College In Oklahoma City In addition Bob's background Includes several years With Kenneth Hagin Ministries And Rhema Bible Training Center Where he was an instructor And held the position Of Dean of Instructors He has pastored Grace Church In Tulsa, Oklahoma For over 32 years And currently serves On several boards Including Andrew Womack Ministries And Joyce Meyer Ministries He also serves as a trustee On the board Of International Convention Of Faith Ministries Bob is a pastor's pastor Who is renowned For his detailed Expository teaching Of the Word of God As well as His diverse topical instruction His extensive study Of the scriptures Enables him to communicate The uncompromised Word of God With a strong anointing And practical wisdom Through his years of ministry Bob has taught Throughout the United States And Canada As well as Europe Latin America Africa And Asia He has authored over 20 books Covering varying topics And teachings He has also fostered Many ministries Through the Grace School Of Ministry Which he founded In 1985 filler By promoting A pastor Bien bonito Vamos a aprender Mucho Amén Tambien Tienen El domingo que viene Van a estar Vendiendo Pozole De vuelta Lo están Recordando fondos para los varones que van a ir a Men's Advance, que van cada año, va a ser en marzo de 7 a 10, el día 17 van a estar vendiendo tiquetes para un plato de pescado, creo que van a ser los varones y todo es para juntar fondos para este grupo que van a ir a la convención de varones, van a Colorado y creo que es todo, ahora no me dieron lista, Dios los bendiga, estamos listos con la palabra de Dios, aleluya, varias de las personas que estamos aquí hermanos se acuerdan lo que trajimos la semana pasada, la semana pasada si no se acuerdan se los voy a recordar, estábamos predicando acerca de que este año va a ser un año de victoria para la iglesia visión, amén, gloria a Dios, mis hermanos todos y cada uno de los que estamos aquí tenemos metas, amén, tenemos metas, yo soy uno de esos que yo tengo mis metas, yo tengo notas en todas partes, amén y mi meta es seguir sirviendo al Señor y seguir alabando y glorificándoles, amén, sean bienvenidos todos los que nos ven en internet, sean bienvenidos Honduras, El Salvador, Nicaragua, todos los que nos miran y que nos oyen sean bienvenidos, amén, Pastor Luján, Iglesia Visión de Locor, aleluya, yo quiero que hablan sus Biblias mis hermanos, el Señor me puso un mensaje en mi mente, vamos a ponernos de pie, quiero que hablan su Biblia en Primera de Samuel, Primera de Samuel 1734, Primera de Samuel 1734, si ya está aquí arriba, vamos a leerlo, y la palabra de Dios dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y te damos gracias Señor, aquí está arriba por si lo quieren leer aquí, están letras grandes, estas niñas están haciendo muy buen trabajo en poner los versículos ahí, dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas y de su padre y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, 35, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca y si se levantaba contra mí yo le echaba mano de la quijada y lo hería, una vez más Padre Santo te damos gracias Padre por tu palabra y sabemos mi Dios que tú estás aquí Padre, Espíritu Santo abre nuestra mente, nuestro entendimiento para recibir Señor lo que tú traes para nosotros, tomen asiento mis hermanos, este mensaje que el Señor me prestó yo le puse mis hermanos, pelea por lo que Dios te dio, amén, hay que pelear por lo que Dios nos dio mis hermanos aquí mis hermanos David, fíjense lo que quiero que ponga mucha atención a este mensaje principalmente los que tienen negocio, los que tienen familias que pongan atención lo que David hizo, aquí le está dando una queja el hermano que le decía que estaba muy joven para que él fuera a pelear y le dijo aquí le está diciendo mis hermanos David que él era una persona que cuando alguien le quitaba algo, no está hablando de una persona está hablando de un lobo, de unas fieras que iban y le quitaban una cabra él iba y la seguía hasta donde se echara y agarraba lo que era de él ¿me estoy explicando? así a nosotros mis hermanos tenemos que pelear lo que el Señor nos ha dado a nosotros ¿me estoy explicando? muchas veces el Señor nos da bendiciones el Señor nos da cosas que nos pertenecen a nosotros y Satanás viene y nos las quita ¿me estoy explicando? viene y nos las quita aquí David mis hermanos no se quedó sentado él dijo yo voy a ir y voy a perseguir lo que el Señor me dio ¿cuántas de las personas que estamos aquí nos damos por vencidos? nos damos por vencidos bueno pues Dios Dios da y yo he oído eso que hay cristianos que dicen que dicen eso Dios dio y Dios quitó no Señor si Dios te lo dio es para que tú lo cuides para que tú seas agradecido con el Señor para que tú pelees lo que el Señor tiene para ti amén aquí David mi hermano mi hermana nos hizo para atrás él dijo yo voy a ir a pelear y voy a traer lo que el Señor me puso en mis manos amén David no se quedó allí esperando bueno pues me quedan acá otras cuantas cabras o borregas no sé lo que él pastoreaba no se quedó sentado él fue y dijo yo voy a pelear mis hermanos mi mi sugerencia que este año que yo quiero que tú progreses que sea un año de victoria para ti yo quiero que tú andes atrás del enemigo en vez de que el enemigo ande atrás de ti aleluya que lo persigas tanto así que lo acoses que andes insistiendo diablo cochino atascado marrano tú me quitaste mis hijos yo voy a pelear por ellos amén yo voy a pelear por ellos y eso es lo que David estaba haciendo aquí David no se quedó como algunos que están aquí sentados bueno pues sea por Dios Dios dio y Dios quitó no David fue dijo yo iba y mataba cualquier cosa y le quitaba lo que era mío amén y así no tenemos que ser nosotros hermanos muchas veces hay personas que tienen negocio aquí y porque no salió un plan bueno como ellos pensaban se dan por vencidos amén o un trabajo que el señor les va a dar personas que trabajan y no salió como querían y se dan por vencidos el señor quiero quiere que seas insistente que percibe de veras lo quieres hermano Mauricio go get it ve por él levántate y ve pelea lo que el señor puso en tus manos amén pelear pelear por tus hijos pelear por tus hijas pelear por ese trabajo que quieres pelear por ese contrato que quieres mi hermano pelear decir sabes que yo voy a pelear como David como David como David él dijo yo iba y lo mataba y le quitaba lo que el señor me dio a mí amén muchas veces nosotros cuando estamos con el señor yo soy una de las personas que está con el señor y yo sé que ustedes también tenemos que pelear lo que el señor no se ha dado me estoy explicando en segunda de en primera de samuel 30 vamos a leerlo todo este porque este está interesante mis hermanos y quiero que te lo grabes bien es el 1 al 8 traes plumas rayalo dicen que la mente mejor que hay es una pluma y un papel amén una pluma y un papel yo le doy gracias a mi señor mis hermanos porque he estado notando y no por como dicen los americanos no por robin o no para recargármela mi vista está viniendo para atrás amén mi vista está viniendo para atrás amén pero ahora aquí también me están ayudando estas niñas con esto vamos a leerlo dice cuando David y sus hombres vinieron a Ciclac al tercer día los de Amalac habían invadido el Neguer y a Ciclac y habían asoleado a Ciclac y le habían prendido fuego número 2 y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí desde el menor hasta el mayor pero nadie le había dado pero a nadie le habían dado muerte sino se les habían llevado al seguir su camino vino pues David con los suyos a la ciudad y aquí que estaba quemada y sus mujeres y sus hijos y las hijas habían sido llevadas cautivos entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar las dos mujeres de David a Onam y Geserlita y Abigail la que fue mujer de Nabal el de Carmel también eran cautivas y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearle pues todo el pueblo estaba en amargura de alma cada uno por sus hijos y por sus hijas ponga atención a que le dice aquí ponga mucha atención mas David se fortaleció en quien en Jehová tu Dios él no se puso a llorar como los otros cuando dicen que se vistió de cilicio mis hermanos que dice que se llenó de ceniza se llenó de ceniza y allí estaban estos llorando él se puso y dijo David al sacerdote Abiatar hijo de Amilac yo te ruego que me acerques el efod eran una bata sagrada mis hermanos que la gente iba y oraba con ellos ahora tenemos nosotros una biblia amén gloria a Dios dice que me acerques el efod y Abiatar acercó el efod a David y David consultó a Jehová ¿a quién consultó? a Jehová Dios consultó a tu Dios consultó a su Dios en vez de ponerse a llorar mi hermano como muchos que hacemos que tenemos los problemas allí y no queremos acudir al Señor no queremos cuando el Señor está allí aquí David sabía quién era su Dios y sabía que Dios no le iba a fallar dice David consultó a Jehová diciendo preguntando él está preguntando ¿perseguiría a estos meoradores? dice ¿los podría alcanzar? le está preguntando a Dios y él dijo Dios dijo síguelos síguelos porque ciertamente los alcanzarás y de cierto liberarás a los cautivos mi hermano mi hermana nosotros todo lo que tenemos que hacer es estar de acuerdo con el Señor cuando llegue la prueba mis hermanos hermanas cuando llegue la prueba consultar con el Señor no pues será será ya pasó yo creo ese trabajo no era para mí yo creo esa bendición no era para mí mi hermano si el Señor te dio una bendición él no te la puede quitar ¿me estoy explicando? Satanás te la va a quitar Satanás va a estar pendiente a quererte quitar lo que el Señor el Señor te dio dice la palabra de Dios que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar no más que muchas veces nos imponemos tanto mis hermanos a vivir una vida que no le agrada a Dios y que sabes tú que no le agrada a Dios y como quiera estás metido allí y cuando llega el problema cuando llega algo que necesitas oh padre de la gloria aquí estoy ayúdame muchas veces no más nos acordamos del Señor cuando necesitamos pero cuando no necesitamos pues para qué nos vamos a arrimar verdad cuando estamos con el Señor debe ser una entrega completa una entrega total a Él queremos ser bendecidos tenemos que tener la cobertura de Dios tenemos que arrimarnos a Dios tenemos que estar del lado de Dios no pues el Señor ya me quitó el trabajo ese que tenía no te lo quitó el Señor te lo te corrieron o se fue el trabajo porque Satanás te lo quitó amén muchas veces nosotros tenemos que ser persistentes sabes que es persistente persistente estar insistiendo arrebatar ser tener fuerzas de que tú tú lo vas a lograr y al en en tab de eso ser confiado de que el Señor te va a ayudar y cuando ya tienes la confianza de que el Señor te va a ayudar ir con Él y decirle Señor aquí David a quien acudió mis hermanos dice pero David acudió a Jehová Dios ese mismo Dios de David es tu mismo Dios amén Él no ha cambiado el que cambias eres tú oye déjame decirte algo también Satanás no ha cambiado tampoco los que cambiamos somos nosotros Dios quiere que le des toda la honra y toda la gloria las 24 horas queremos ser bendicidos Satanás no te va a quitar tu bendición amén tú vas a tener que perseguir al enemigo en vez de que el enemigo te persiga a ti tú lo vas a tener que perseguir a él que es lo que pasa mis hermanos cuando aquí en Estados Unidos le dicen bueno en México hostigar que estás insistiendo en algo aquí si andas hostigando a una persona te encierran te ponen cargos que porque estás molestando a esa persona hostigar quiere decir que estás insistiendo persistiendo por lo que es tuyo me estoy explicando que lo que el enemigo te quitó el año pasado que este año no suceda lo mismo amén muchas veces cuando decimos nosotros hermanos que esto no era de Dios es que no era para mí no le ha pasado a usted oír eso mi hermano usted lo ha dicho también ay Toña es que no era de Dios es que no era para ti como que no era para mí Dios quitó Dios dará eso no está en la Biblia eso no es bíblico si Dios te lo dio no hay nada ni nadie que te lo pueda quitar nada más Satanás amén cuando Dios cuando Dios te da algo Dios no se equivoca pero muchas personas mis hermanos se rinden se rinden completamente se rinden oh pues ya ya mi enfermedad ya me ganó ya me ganó mi enfermedad ya no tengo finanzas en el banco se rinden aquí David no se rindió él consultó con el Señor y dijo yo voy a ir y voy a traer mi borrega o mi chivo no se como le dirán el país de ustedes él fue por ella y lo se aparte si al león o el oso se le quería poner al brinco dice que él los agarraba y les trozaba las quijadas amén muchas veces a nosotros nos llegan los problemas y nos damos por vencidos pero gloria a Dios que tú no eres uno de esos verdad mi hermano muchas muchas personas se rinden tú lo que tienes que hacer es ir tras el enemigo quitarle lo que te robó y hacerte una comparación una comparación con David pero hermano pues David fíjese quien era una persona igualita a ti una persona igual a ti una persona que confiaba en Dios en quien confías tú David confiaba en Dios con todo su corazón cuando dijo aquí él no se puso a llorar como estos chillones como le decimos en México agarraron cenizas se llenaron de ceniza todos y se pusieron a llorar él consultó a su señor él consultó a Dios y así no debemos ser nosotros también mis hermanos cuando llegue el problema cuando hay cosas que nos quita Satanás ir a consultar con el señor consultar con el señor no salga señor pues yo sé que no venía de ti como que no venía de ti si el señor te lo dio tenemos que tener mucho cuidado cuando cuando con esto nos bendecimos o con esto nos horcamos amén Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar mis hermanos y el señor dice yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia no más que muchos no sabemos lograr eso yo conozco personas hermanos conozco personas aquí en lo court que son prósperos son prósperos y también los he mirado como suben hasta arriba y los he mirado como caen hasta abajo y tienen la excusa de decir ellos pongan atención tienen la excusa de decir no pues es que no era del señor como que no era del señor si estabas robando estabas haciendo esto y esto otro por eso perdiste tu negocio amén si el señor no tiene las manos ahí te vas a caer si no confías en el señor de que cuida tu negocio vas a caer tarde o temprano vas a caer dice un dicho allá en mi pueblo tanto va al cantar al agua hasta que quede quien lo sabe que se quiebra amén el señor es bueno a todos esos bandidos que están con sus negocios que saben que están mal pero el señor tarde o temprano los pone en su lugar yo he mirado mi hermanos aquí personas de aquí del pueblo este personas que suben hasta arriba y lo van con las envergüenzadas y dicen no es que no era de Dios era de Dios pero tu no fuiste honesto con el señor amén no fuiste honesto con el señor por eso es que satanás te lo quitó satanás tenía sus manos allí y te los quitó y hay personas mis hermanos que miran que tienen sus hijos en drogas que tienen sus hijas en drogas haciendo cosas que no son debidas dice bueno pues lo voy a estar orando para que el señor los traiga al pies a los pies de no ve por ellos como David dijo yo voy a ir yo voy a ir y voy a traer para atrás lo que el enemigo me quitó a quien de los que están aquí no les ha quitado satanás sus hijos sus hijas yo conozco muchas personas que sus hijos están perdidos perdidos pero los líderes de la casa también están perdidos porque si ellos se perdieron y no quieren ir a buscarlas aquí David fue a buscar una a buscar las borreguitas que le había robado el enemigo de vez en cuando dice la palabra de Dios en el Samuel 17 dice de vez en cuando viene un chivo a mí en un león y me quita una borrega y así nosotros estamos muy campantes mis hermanos muy campantes pero de vez en cuando va a venir el enemigo y te va a querer robar lo que el señor te dio David fue por ello digo de vez en cuando viene un león y se lleva mis borregas David no se quedaba ahí sentado bueno pues ya me quedan aquí todavía un buen trinchero no él sabía que el señor le había dado eso y él iba por ella amén así no a nosotros mis hermanos tienes que perseguir lo que Dios te ha dado buscarlo perseguir mis hermanos significa buscar rastrear cazar hostigar oprimir molestar acorralar volver al enemigo loco en vez de que el enemigo te vuelva loco a ti amén que diga no me puedo quitar este hombre de encima hombre dale para atrás su carro que le quité o dale para atrás el pedazo de terreno que le quité o su casa hostigarlo estar persistente en oración estar pidiéndole al señor sabes que yo voy a ir por mis hijos voy a buscarlos voy a rescatarlos porque el señor me los dio a mí el señor el señor te dio tus hijos a ti el señor el señor te dio tus hijas y es responsabilidad tuya de que tú pelees por ellos de que tú vayas y rescates lo que el señor te ha dado a ti no pues allá anda con toñita o anda con toñito yo sé que andan bien de veras ya los cuatro o cinco meses te van y te dicen mamá fíjate que estoy pregnant estoy preñada bueno mi hijita no es culpa tuya sea por Dios pero no tiene las agallas de decirle es culpa mía mi hija que no te supe dirigir bien mi señor te dio conmigo cuando estabas pequeñita y es mi culpa de no dirigirte correctamente en el camino del señor amén dale un aplauso al señor a ver si despertamos siempre tenemos que consultar con el señor mis hermanos aquí en el versículo que leímos ahorita estos varones perdieron la esperanza perdieron la esperanza del señor así como hay muchas personas que pierden la esperanza en el señor pierden la esperanza aquí estos varones que iban con David perdieron la esperanza y David consultó al señor y eso es lo que el señor quiere que tú vayas con él señor los alcanzaré señor podré rescatar a mis hijas podré rescatar a mis hijos señor que le dijo el señor a David ve porque los vas a alcanzar yo voy a estar contigo así era tú también ve ve rescata a tus hijas ve rescata a tus hijos no son tuyos son míos tú me vas a responder por ellos ser mamá y ser padre es una responsabilidad muy grande mis hermanos y todos y cada uno de los que estamos aquí le vamos a tener que dar cuentas a Dios amén todos usted también pastor también yo comenzando con su pastor ninguno de los que estaba con David se le prendió el foco como dijimos en mi país en Chihuahua mira consultar con Dios mejor se agarraron a llorar a llenarse de ceniza a todos y hacerse las víctimas como muchos de nosotros que nos hacemos las víctimas amén el señor quiere valientes como David amén serás uno de esos tú valientes como David que cuando lleguen las pruebas que cuando lleguen las cosas grandes que te están atormentando decir señor como voy a salir de esta tener la conexión con Dios para que el señor te pueda dar la sabiduría mi hermano mi hermana de como salir de esa prueba que tienes todos tenemos problemas todos tenemos pruebas amén pero muchas veces vamos a pedirle la prueba a la persona que no está capacitada para darte un buen consejo cuando está el señor allí diciendo ven conmigo ven a mí no más que tenemos un temor bárbaro de acudir al señor amén aquí David dijo yo voy a ir y voy a rescatar lo que es mío para los que me están oyendo en internet aquí en Estados Unidos muchas veces cuando se nos pierde un perro mi hermano cuando se nos pierde un perro que es lo que hacen las personas de aquí que es lo que hacen ponen un un letrero en las calles y le ponen allí reward a los dog en inglés se recompensará al que devuelva a un perro que se llama ojalá y no haga aquí ni uno Terry o se llama Bobby amén lo pierden pero fíjense lo que hacen mi hermano mi hermana en vez de irnos a buscar ellos prefieren pagarle a la gente para que se los lleve ese perro no era responsabilidad del hermano yo era responsabilidad de ellos que así no estamos nosotros también le ponemos más intensidad más más verdad a las cosas que no significa nada un perro bueno pues está bueno que estás encariñado con el perro y todo y voy a dar una recompensa de mil dólares hay personas que hasta yo creo hacen eso andar por las calles buscando a Bobby o buscando a Rocky no sé cómo se llamará mis hermanos pero no se preocupan por salvar su alma de encontrarse ellos solos de encontrar a sus hijos y decirles siéntese aquí mi hijo siéntese aquí mi hija vamos a hablar amén es muy importante antes de que se te pierdan los hijos se te pierdan las hijas guiarlos por buen camino dice la palabra de Dios en proverbios educa al muchacho ahorita y cuando crezca no se apartará de mí amén y eso es lo que tenemos que hacer nosotros hay personas aquí jóvenes los que están allá atrás que tienen su sueño yo todavía tengo sueños mi hermano aunque no lo quieras creer tengo sueños de llegar más arriba tenía sueños de estar en el aire amén quería sueños de estar en el aire y se logró se logró que estamos en el aire gloria a Dios nos escuchan por todas partes pero todavía tengo sueños como jóvenes ustedes que están aquí no dejen que Satanás le robe su sueño persistan hacer algo en esta vida cálense sigan insistiendo sigan dejándole patadas al enemigo decir no si yo voy a ser gobernador de Texas yo soy aquí y estoy aquí porque el Señor me puso aquí yo voy a ser alguien en esta vida no dejes que Satanás te trunque tus sueños mi hermano tu compañía va a crecer más y lo declaramos hoy este día de que tu compañía va a ser más grande porque el Señor todavía te quiere bendecir amén todo lo que tienes que hacer es tú pedir ayuda Señor que es el siguiente paso ya tengo 150 empleados Señor que sigue el Señor siempre tiene algo que sigue nunca se para allí amén siempre hay cosas nuevas que descubrir en el Señor me estoy explicando siempre hay cosas nuevas para el Señor se imaginan que pasaría que habría pasado con David si hubiera dicho bueno pues una borrega que tiene que ver y lo que es mi hermano mi hermana una borrega sea para David o cabrito como podemos decirle significaba mucho para él él nos iba a dar por vencido ahora mi punto es para las madres padres que están aquí significa algo para ti tus hijos que Satanás se los quita para este Señor una borrega una shiva o como sea lo que quieran decirle significaba mucho para él él no se dio por vencido y nosotros muchas veces aquí nos damos por vencido con nuestros hijos ¿me explico? nos damos por vencidos bueno pues sea por Dios yo sé que el Señor lo va a traer otra vez a su casa no es tu trabajo ve búscalo ve busca tu hija ve busca tu hijo si andan en las drogas ve búscalo busca ayuda amén ahorita todas las drogas todo lo que está pasando en este mundo mis hermanos se los está llevando Satanás y los padres y las madres muy calmados de la vida mirando casos cerrados amén mis hermanos es responsabilidad de nosotros de recuperar lo que el enemigo nos quitó el año pasado que no sea igual que este año que estamos comenzando amén si se acuerdan la semana pasada que hablamos de esto el brother Doug y el hermano Nisael cantan una canción que dice es under my feet abajo el enemigo está abajo de mis pies y el Señor te dio la autoridad a ti a ti y a ti y a todos los que estamos aquí para que los pongan para que pongan al enemigo abajo de sus pies abajo de la autoridad que el Señor te dio amén el lobiético 26 versículo 7 estamos hablando de perseguir al enemigo no pasto yo no me quiero meter en eso andar persiguiendo al chamuco lo vas a persigir a persiguir nada más para quitarle lo que es tuyo lo que a ti te pertenece mi hermano lo que el Señor ha puesto en sus manos amén lo que es de ustedes amén David consultó a Jehová diciendo persiguirás a estos mejoradores y los podrás alcanzar parece que es el versículo equivocado mija lobítico 26 7 lobítico 26 7 dice y perseguirás a vuestros enemigos y caerán a espada delante de vosotros porque Dios peleará por ti pero fíjese lo que dice al último cuando tú pones tu parte y es lo que no queremos hacer nosotros verdad queremos que venga todo estamos como los chivos dame 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 pero no queremos darle nada al Señor le explico no queremos darle nada no Señor pues ahí está la hermana Julana de tal y no queremos darle dale nada yo me acuerdo tiempo para atrás mi hermano yo les he dicho que yo soy un hombre bendecido varias veces y no me da vergüenza decirlo amén una vez dije al Señor si me das esto y me das esto Señor yo te prometo que hago esto y esto y esto otro y el Señor no quiero todo es mío todo es mío que quieres de mí no les has hecho tú esa pregunta y decirle al Señor que quieres de mí el Señor me dijo a mí mi hermano yo quiero tu tiempo que me des tiempo a mí y eso es lo más duro para cualquier cristiano eso es lo más duro para cualquier persona darle al Señor 10, 15 minutos en oración en las mañanas amén darle tiempo ir a la iglesia traer a los niños como guerreros que vengan a la iglesia no pero es que el pastor no me gusta como predica y que esto y esto otro y hermano tú no vienes a ver al pastor vienes a oír la palabra de Dios amén vienes a llenarte del Espíritu Santo que ya está allí a revivirlo a poner las cosas que el Señor te dice en acción que estás allí sentada creyéndole al vecino creyéndole a la vecina que no, no vayas y que esto y esto otro no hombre que no tú vas a oír la palabra de Dios amén amén eso es lo que vienes a mirar para venirme a mirar a mí me puedes ver afuera ya cuando salga pero tú vienes a oír la palabra de Dios amén hoy este día tenemos que ir a traer lo que el Satanás nos quitó amén a recuperar lo que el Señor nos quitó que nos quitó la libertad de nuestros hijos hay personas que tienen sus hijos en las cárceles amén hay personas que sus hijos están en drogas pero este año vamos a ponernos las botas y vamos a ir por ellos amén vamos a ir a recuperar lo que el enemigo nos quitó cuando Dios nos entrega algo mis hermanos no debe de parar en otras manos el Señor te lo dio a ti tus hijas tus hijos amén hay personas hermanos que yo administro bastante en el trabajo donde quiera y hay personas yo sé que la mayoría de los que estamos aquí somos de diferentes países que venimos con mucha sed de otros países me explico mi hermano yo allá del país donde vengo mis hermanos hasta tenía sed de tomarme una soda no era muy fácil para mí ir a comprar un refresco ir a comprar una soda amén y gloria a Dios que estamos en un país mis hermanos que está lleno de bendiciones para nosotros amén y andamos hay personas que llegan tan sedientas mis hermanos unos hasta sedientos de cerveza que quieren echarle y echarle y echarle y no se acuerdan que el Señor los sacó de allá para traerlos a un país aquí que va a pasar con esas personas que no se acuerdan del Señor amén les va a quitar la bendición y no van a estar entrenados para ir a recoger lo que el Señor les dio amén que hubiera pasado con este varón a quien yo creo ni hubiera estado en la Biblia con David si no va a recuperar lo que el Señor le había dado en las manos mi consejo para ti esta mañana mi hermana mi hermano es que si el Señor te dio algo tienes que recuperarlo aleluya vamos a leer Lucas 15 4 es agua o esta corriendo el aire oh gloria a Dios aquí nos estamos toda la tarde que padre fíjese lo que dice Lucas 4 dice que hombre de vosotros a quien le está hablando aquí que hombre de vosotros parece que te están hablando a ti mi hermano dale un codo a eso te están hablando a ti dice que hombre de vosotros teniendo 100 ovejas si pierde una de ellas no deja las 90 y 9 en el desierto y va atrás la que se perdió hasta encontrarla amén este versículo que está hablando aquí Lucas mis hermanos es un versículo muy temido para las personas que han estado fracasando con su familia da un ejemplo muy singular mis hermanos que si tu hijo te ha perdido y te quedan 10 en la casa todavía porque no vas y lo buscas hasta encontrarlo y traerlo para atrás a la casa me explico aquí este varón dejaba los 99 es una parábola para ir a recuperar a su otro hijo para ir a recuperar esa cabrita ese borrego no sabemos que era pero de las dejaba mis hermanos para ir tras ella y eso es lo que estamos hablando este día mis hermanos que tenemos que azotar a Satanás decirle ya has estado mucho encima de mi familia de mis hijos de mis hijas de mis nietos pero este día quiebro toda esa maldición y voy a recuperar lo que me has robado amén que nos ha robado el señor el señor de las tinieblas dicen Juan 10 10 que el viene a matar que más todos se lo saben de memoria verdad a robar te mata tu tu fe te roba tus hijos te roba tu trabajo y destruye tu hogar amén destruye tu hogar pero Jesús dice pero yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia y en el versículo nos vamos para atrás pero dice allí que tú tienes que poner tu parte me estoy explicando muchas personas nos damos por vencidos aleluya en génesis 14 hay una historia muy grande que todos deben de saberla ya mis hermanos yo acabo de pasar por el libro de génesis todo el libro de génesis hace como tres semanas en el libro de génesis hay una historia muy grande del padre de la fe que es abran no es tu compadre no es el compadre que tienes en méxico en salvador o en nicaragua abran era el padre de la fe me explico era el padre de la fe él tenía un primo que se llamaba lot en español tenía un primo mis hermanos y dice la palabra de dios que se juntaron cuatro reyes cuando estamos hablando de cuatro reyes eran cuatro ejércitos amén cuatro ejércitos y fueron y destruyeron la casa destruyeron todas las casas todas las naciones donde anduvieron estos iban haciendo como dicen en méxico iban tumbando gente tumbando casas y se iban llevando los iban llevando presos amén pero fíjense lo que dice abraham dice yo voy a ir tras ellos y voy a rescatar a mi primo lat gloria a dios vamos a leer el versículo dice en génesis 14 14 dice oyó abraham que su pariente estaba prisionero y armó sus criados los nacidos en su casa y los siguió hasta dan y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos y los atacó y les fue siguiendo hasta ova al norte de damasco mis hermanos fíjense que aquí abraham nada más llevaba 316 soldados y digo yo que yo creo ni sabían pelear porque dice que eran criados de él a ver 300 aquí lo traigo apuntado 318 perdón para los que me están oyendo allá 318 y yo digo que ni sabían pelear porque estaban bien nacidos ahí en la casa pero él persistió mis hermanos él fue y rescató lo que a él le pertenía le pertenecía él los hizo para atrás eran 4 reyes 4 ejércitos vamos a decir un número nada más que vamos a decir que nomás llevaran 100 cada ejército 400 personas pero en aquellos tiempos había gente como palomitas los ejércitos yo digo que cada cada ejército de seguro llevaba unos mil ya nada más llevaba 318 personas y aún sin embargo fue y rescató a su primo lat y todo mis hermanos y hasta con ganancia salió porque él les robó todavía sus pertenencias amén quien quisiera tener un primo así como él yo sí fue y lo rescató y les quitó todo lo que se habían robado y aún sin embargo les quitó hasta las cosas de ellos amén wow aún así les quitó las cosas que eran de ellos cuando tú pones al señor de tu lado mi hermano Mauricio mi hermano yo mi hermano Omar el señor te va a proteger pero dice que tú tienes que poner tu parte amén tú tienes que poner tu parte sabes que señor yo voy a recuperar a mis hijos yo voy a recuperar a mis hijas yo voy a recuperar mi trabajo voy a estar orando por ese trabajo el señor y orar 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 bien mis hermanos enseñarnos a orar amén enseñarnos a orar enseñarnos a cómo pedirle al señor no voy a salir con una con una oración de 50 centavos señor y estoy pidiendo te estoy pidiendo señor por el carro de Misael padre que me lo des a mí así no trabaja el señor amén te estoy pidiendo por el carro de Mauricio señor dámelo a mí no el señor tiene algo especial para ti amén tiene algo diferente para ti y eso es lo que el señor quiere dice pero tú tienes que poner que tu parte tú tienes que poner tu parte aleluya dice la palabra de Dios en Lucas 1 18 vamos a leerlo todo Lucas 1 18 dice también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar 2 diciendo había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre había también en aquella ciudad una viuda una viuda la cual venía a él diciendo hazme justicia de mi adversario 4 y él no quiso por algún tiempo pero después de esto dijo dentro de sí dentro de sí aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre sin embargo porque esta viuda me es molesta le haré justicia no sea que bien viniendo de continuo de continuo me agote la paciencia y dijo el Señor oíd lo que dijo el juez injusto aquí vamos a pararnos un ratito dice oíd lo que dijo el juez injusto muchas veces mis hermanos nosotros tenemos la idea y tenemos en la mente de estar siempre juzgando a la gente amén pero este Señor vamos a leer el otro versículo 7 acaso Dios no hará justicia a sus escogidos a quien le estoy hablando aquí a sus escogidos si tú te consideras que eres un hijo de Dios si tú te consideras que estás bien con el Señor fíjate lo que dice que claman a él día y noche se tardará en responderles se tardará en responder el Señor es una pregunta que está haciendo él claro que no si nos vamos más para arriba esta viuda estaba insistiendo insistiéndole cada rato dijo el juez vale más hacerle justicia a esta mujer porque ya me tiene hasta aquí ya me tiene hasta aquí hay que hacerle justicia pones el 8 mi hijo os digo pronto les hará justicia este es un punto bueno que quiero que nos quedemos allí dice pero cuando venga el hijo del hombre está preguntando hallará fe en la tierra hallará fe fe en tu espíritu hallará algo en tu corazón que pueda él llegar a rescatarte hallará fe creyendo que Jesús es tu salvador está él diciendo hallará fe entre ustedes las personas que estamos aquí hallará fe en ustedes el Señor cuando él venga hallará fe en la tierra hallará fe en la gente nosotros tenemos que vivir con la fe siempre en nuestro pecho mis hermanos o en quien más podemos confiar ahorita este país se andan peleando hay como locos la gente actuando como los hijos de la hermana Margarita la chiquita hermana necios que peleándose con unos con otros y ya son personas adultas amén a ver si no me echan del aire no le hace pero tenemos nosotros que actuar como personas adultas que estamos mirando el problema y ir a acudir al Señor Señor guíame en esta decisión que voy a hacer amén guíame padre en esta decisión que yo voy a hacer el Señor quiere que tú te enseñes a depender en él amén en la Biblia también hay otro ejemplo mis hermanos de cómo ir por lo que el Señor te dio hay tantas cosas que el Señor te ha dado mi hermano mi hermana y que no ha sabido cómo retenerlas en tu mano amén puedo estar mal pero no creo no ha sabido cómo retenerlas en tu mano ese es el secreto el secreto está cómo retenerlas en tu mano para qué para que bendigas a alguien más amén y el Señor mira mis manos cómo están miran que están vacías y el Señor ya se vaciaron las manos del Pastor Luján déjame poner más allí amén ese es el trabajo amén en el libro de jueces 16-28 todos los que estamos aquí hemos mirado y oído la historia de Sansón cuando llegas a tu casa léela toda 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 que comienza desde el 1 comiénzala toda toda jueces 16 versículo 28 si se acordarán ustedes mis hermanos que Sansón cayó en las manos era muy era muy tremendo era más tremendo que los nosotros los mexicanos allá en México los varones en México tienen esposas como tener trofeos amén y si que tienen su querida le dicen allá tienen querida y que tienen acá y que segundo frente y hay personas mis hermanos mujeres que saben que el varón ese el esposo de ellas tiene otra mujer y todavía así na lo solventan amén que no les pase a ustedes mis hermanos amén que se enreden con otras mujeres teniendo en su casa no anden buscando lo que tienen amén hay en otros países mi hermano Manuel allá donde eres tú hay varones de esos yo estoy siguiendo las noticias que tienen dos tres mujeres mujeres las que están aquí si tu hombre no te va a dar la honra y tú no vas a ser el número uno dale una patada vámonos vaya a búsquelo allá con alguien más la mujer debe de ser nada más de un solo hombre y el hombre debe de ser nada más de una sola mujer a los que están atrás amén así no debe de ser mi hermano mi hermana aquí Sansón tenía muchas mujeres dice la palabra de Dios que era un hombre fuerte un hombre que tenía su misterio pero el Señor lo ayudaba era un hombre fuerte que mataba cien quien sabe que tantos mató con una sola quijada parece que trescientos con una sola quijada de burro trescientos los mató mis hermanos y las mujeres por supuesto cuando lo miraban mis hermanos pues se derretían con él pero este Señor no era cauteloso andaban buscando como cuál es el secreto de este varón que tiene tanta fuerza amén vamos a leer el versículo 28 vamos a ir un poquito para atrás hay que acordarnos que lo engañó la mujer esta que se llamaba Dalila si se acuerdan verdad ya han mirado toda la película han mirado la historia esta mujer lo engañó y le decía dime cuál es tu secreto papucho por qué haces esas cosas tan fuertes qué es qué es lo que haces dímelo y él le decía no pues esto y esto le contaba mentiras y como quiera si ya su fuerza fuerte hasta que un día esta mujer dice la palabra de Dios que era hermosa que era preciosa así nada como ustedes pero yo creo estaba un poquito más cómo sería la palabra correcta engañosa o más astuta porque ya le habían ofrecido a ella bastante dinero mis hermanas bastante dinero para que lo entregara al magistral o sea para que lo entregara a las personas a la autoridad a los reyes grandes y esta mujer dice la palabra Dios que lo emborrachó amén y ahí soltó toda la sopa este varón ahí soltó todo mis hermanos dijo no pues sabes qué es mi pelo amén dice que no había pasado navaja como el hermano en su cabeza desde que nació dice que no había pasado navaja en él mis hermanos pues allá aventó toda la sopa este varón y qué hizo esta mujer le cortó el pelo y se fue su fuerza pero vamos a leer aquí lo que dice entonces clamó Sansón a Jehová y dijo señor Jehová acuérdate ahora de mí cuando él tenía todos esos problemas y todo ese placer con esta mujer no se acordó del señor que sabía que el señor lo protegía y que le daba la fuerza por algo dice acuérdate ahora de mí y fortaléceme que estaba pidiendo aquí él que le diera su fuerza para atrás mis hermanos amén para qué y fortaléceme te ruego solamente esta vez amén oh Dios para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis ojos fíjese que ahorita nos pasamos un poquito para atrás y les dije que hay que orar específicamente por el problema amén específicamente qué es específicamente no estar orando por el carro del hermano Misael amén ese carro se lo dio el señor a Misael está bien bonito y lo que sea pero es de él está orando tú específicamente por lo que tú quieres mi hermano mi hermana por lo que tú quieres aquí Sansón no oró por sus ojos mi hermano Joe él oró por sus fuerzas amén oró por sus fuerzas y yo digo que si había orado por sus ojos y por sus fuerzas el señor se los había dado amén el señor se los había dado para atrás pero él oró específicamente por las fuerzas para tomar venganza aquí me refiero a la venganza que quiero que el señor te dé la venganza de recuperar lo que el señor Satanás el rey de las tinieblas te ha quitado amén eso es recuperar lo que Satanás te ha quitado que te pertenece a ti amén ir a recuperar lo que el enemigo nos ha quitado que esta mañana mi hermano mi hermana puedas tú pelear por lo que el señor te ha puesto en tus manos todos los que estamos aquí somos padres de familia amén y creemos a los varones que el señor les puso sus hijas y sus hijas en la mano de tu esposa y no es así tú eres el sacerdote de tu hogar amén tú eres el sacerdote de tu casa el señor las puso en tus manos así como puso a tu esposa en tus manos amén para que los cuides los protejas amén y para que los llenes de amor y muchos besitos a los que tienen hijos amén amén pero tenemos que poner nuestra parte nosotros también poner nuestra parte que cuando el enemigo llegue cerrale la puerta sabes que mi hija mi hijo hay personas que han perdido sus hijos completamente ellos son los que mandan estoy mal ellos son los que mandan no quieren ir a la iglesia no no voy a ir a la iglesia me voy a quedar aquí mirando el playstation no entiendo no entiendo el inglés también el español no quieren ir a la iglesia y le dejan la puerta abierta para que Satanás entre amén y luego cuando se meten en problemas que andan en problemas con otros amigos y todo y les pasa algo andamos llorando y le andamos pidiendo al Señor Señor ayúdame a corregir mis hijos y el Señor pues ya perdiste 20 años tuviste la oportunidad te lo puse chiquito en tus manos amén varones la responsabilidad es del hombre en la casa amén no es de tu esposa amén es responsabilidad tuya mi hermano mi hermano de crecer tus hijos en el amor del Señor de crecer tus hijos que respeten a tu esposa y también a los viejitos a los abuelitos amén es trabajo hermanos de recuperar lo que el Señor de las tinieblas nos ha quitado todos los que estamos aquí hemos perdido cosas verdad hay quien los va a buscar hemos perdido trabajos hemos perdido cosas que que Satanás nos ha quitado pero si es tuya búscala ve por ella que este año recuperes todo lo que el enemigo te quitó el año pasado amén y los traigas a tu casa para atrás tus hijas tus hijos todo lo que Satanás te ha quitado tú tienes la autoridad de traerlo otra vez para atrás amén aquí las referencias que les estuve dando mis hermanos son referencias buenas para que ustedes las usen en sus familias también amén que ustedes las usen para su bienestar para que lleven a sus hijos por un buen camino que este año sea un año de victoria para ustedes en Lucas ya con esto voy a cerrar Lucas 19 10 que hubiera hecho Jesús mis hermanos que hubiera hecho Jesús nuestro salvador si se da por vencido así nada como ustedes que hubiera hecho él ahora que hubieras hecho tú no tuviéramos salvación no tuviéramos acceso al Señor amén pero fíjese lo que dice aquí en este versículo porque el Hijo del Hombre vino a buscar a que vino a buscar y salvar lo que se había perdido a eso vino Jesús si no hubiera venido y dice no pues es problema de ellos es problema de ellos él vino a buscarnos a nosotros y lo aparte de buscarnos vino a salvar lo que se había perdido amén cuántos de los que estamos aquí no tenemos familias que ya están perdidas hijos hijas perdidas yo tengo un sobrino que apenas acaba de salir de la cárcel ojalá y me esté oyendo que yo sé que si me voy a ir a él echaron 27 años en la cárcel hermano le iban a poner 40 años y salió parece que a los 24 años salió de la cárcel por supuesto que mi hermana lloraba todos los días que lloraba hasta que se fue imponiendo mi hermano mi hermana pero es culpa de ella porque no lo dio por el buen camino cuando comenzó a salir al mundo cuando comenzó a salir a la calle no los estoy regañando mis hermanos ok es responsabilidad de los varones de crecer su familia por el buen camino dice la palabra de Dios instruye al niño en el camino y cuando esté grande que no se apartará de él amén mi sobrino mi hermano él era ciudadano amén y salió y creía que le iba a dejar la ley aquí lo echaron para México y ahí va sin saber español amén de quién es culpa de él no es culpa de los padres que no nos supieron educar por el buen camino cuando estaba joven amén hay consecuencias cuando cuando nos salimos del camino del señor mis hermanos y nosotros como líderes que estamos aquí que tenemos familia tenemos que tener mucho cuidado mucho cuidado porque satanás nos arrebata nuestros hijos nos arrebata nuestras hijas amén recibieron gloria a Dios vamos a ponernos de pie aleluya gloria a Dios este año mis hermanos lo vamos a declarar de vuelta vamos a decir todos juntos este año es mi año todo lo que perdí el año pasado satanás me lo tiene que regresar para atrás y si lo declaramos todos los días mis hermanos y si andamos atrás de él orando y diciéndole entregame lo que es mío entregame lo que es mío mis hijos mi trabajo las cosas que me has quitado si lo hostigamos si andamos atrás de él haciéndole la vida pesada en vez de que él nos haga la vida pesada a nosotros que es lo que va a pasar te lo va a entregar amén te lo va a entregar pero si no puedo con el hermano Joe anda goándole y pidiéndole al Señor no me lo puedo quitar de encima en vez de que satanás ande atrás de ti que tú andes atrás de él amén que le enseñes que tú eres un hijo de Dios que tú eres una hija de Dios que tú metes a las manos por tus hijos que tú metes las manos al fuego por tu trabajo por tus hijas en oración amén aquí vamos a estar enfrente mi hermano mi hermana se necesita oración si quieres ponerte en paz con el Señor pásale amén pásale dice la palabra de Dios mis hermanos que lo que el enemigo te quitó ponga atención si el enemigo te lo quitó si no se lo dices tú siete veces te lo voy a dar para atrás amén y es lo que vamos a declarar este año mi hermano Chris lo que el enemigo nos quitó siete veces nos lo voy a dar para atrás mi hermana mi hermano y con intereses como se lo dio a Abraham amén con intereses amén nos lo dar todo para atrás y con intereses y lo vamos a declarar esta mañana y vamos a creer y vamos a seguir creyendo Señor yo sé que un día de estos mis hijos van a venir a tus pies Padre de la Gloria de antemano te doy gracias Padre porque ya los miro en la iglesia sirviendo amén ya los miro sirviendo en la iglesia ya los miro en mi casa dirigiendo un estudio bíblico te doy gracias por eso Padre de la Gloria eso es lo que el Señor quiere mis hermanos o nomás vinimos a en este mundo a estar comiendo panecito y estar mirando las novelas y oh que padre y el juego de fútbol y esto y esto no el Señor nos puso aquí mis hermanos para que nosotros seamos unos buenos líderes amén y que rescatemos a nuestras hijas a nuestros hijos con la palabra de Dios amén Gloria a Dios si alguien necesita oración pásale para enfrente déjeme orar por usted la semana que entra traigase a su vecino a su vecina y dígale algo grande está pasando en visión nos están enseñando a cómo rescatar a nuestros hijos nos están enseñando a cómo rescatar a nuestras hijas algo grande está pasando allí quiero que vayas en marzo voy a comenzar una serie larga mis hermanos de pura sanidad amén de pura sanidad y quiero que tus amigos tus amigas tus hermanos tus parientes estén aquí hay que acordarnos que hay enfermedades hermano mi hermana en el corazón y eso es lo que yo quiero que todos y cada uno de nosotros seamos libres para poder alabar y glorificar al Señor correctamente amén pásale por enfrente si necesitas oración mujeres aquí va a estar la pastora Lugán si alguien necesita oración alguna mujer venga aquí con ella amén no te vayas como entrates ven ponte en paz con el Señor ponte en paz con Él le damos gracias Jesús gracias Padre porque este año mi Dios vamos a recuperar lo que es de nosotros vamos a recuperar Padre Santo lo que tú nos dices en nuestras manos Aleluya gloria Pásale por enfrente no tengas miedo no me tienes que decir a mí lo que trae tu corazón es eso entre tú y el Señor ven confiésate con Él Aleluya este año va a ser un año de victoria mis hermanos para todos los que estamos aquí este año vamos a estar seguros que no vamos a cometer los mismos errores del año pasado que vamos a aprender más a cómo dirigir nuestras familias nuestros hijos por el camino correcto que le gusta al Señor Amén que nuestro trabajo vamos a hacer una una luz resplandeciente que mire el patrón que diga wow dale un aumento al hermano Chris dale 10 dólares dale un aumento a cada uno que están allá que nos mire el patrón que nuestro corazón está con el Señor pero que también está en el trabajo Amén hay muchas cosas buenas todavía para los hijos de Dios hay muchas cosas grandes todavía esperando al pueblo de Dios no dejes que Satanás te las quite que no dejes que Satanás Amén. 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 Y lo creemos y lo declaramos. Porque hasta ahorita el Señor está con nosotros. Amén. Sabemos y creemos mis hermanos que todo lo bueno viene de Dios. Y sabemos y creemos que nuestros hijos y nuestras hijas le pertenecen a Dios. Y de antemano le damos gracias que no hemos hecho un trabajo debido ante los ojos de Dios. Que este año vamos a recuperar lo que el enemigo nos quitó. Si nos quitó la felicidad en nuestra casa la vamos a recuperar. Amén. Este va a ser un año bueno para todos los que estamos aquí. Y lo declaramos en el nombre de Jesús. Aleluya. 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 La palabra de Dios nos dice mis hermanos. Que vengan a Él todos los que estén cansados. Que vengan a Él todos los que estén aburridos, abrumados de corazón por los problemas. Dice y yo los haré descansar. Muchas veces mis hermanos nosotros nos tomamos tantas pastillas. Nos tomamos tantas cosas para poder descansar el cuerpo. Pero el alma no la podemos dar descanso. Amén. Y el Señor nos dice que vengamos a Él. Que Él nos va a recibir con los brazos abiertos. El Señor quiere que tú le entregues su vida. El Señor quiere que tú pongas tu parte. Solamente Él te puede dar la paz en tu corazón que tú necesitas. Solamente Él te puede dar mi hermano, mi hermana. Ese descanso que tú quieres. Puedes tomar pastillas. Puedes tomar todos los nightwear que quieras. Pero el siguiente día te levantas igual. Con ese pesar en tu corazón. Y Dios quiere darte descanso en tu alma. Darte descanso en tu espíritu. Y Él nos dice que vengamos a Él todos los que estén cansados. Espiritualmente. Dice que Él nos va a dar descanso. Y esta mañana mi hermano, mi hermana. No quiero que te vayas así. Quiero que vayas limpio de tu corazón. A donde andes. Que la gente te mire. Y que digas entre ti mismo. Cada vez que te subas a tu camión, a tu troca, a tu carro. Y que vayas a entrar al trabajo. Y digas. Este año va a ser mi año de sanidad. Este año va a ser mi año de prosperidad. Ya me cansé de que Satanás me arrebate mis cosas. Este año voy a reclamar lo que es mío. Amén. Lo que es mío. Ya está bueno mis hermanos. De que seamos partícipes. Con Satanás de nuestras finanzas. Que seamos partícipes. Con Satanás de nuestros hijos. Que seamos partícipes de Satanás con nuestra felicidad. Jesús dice que Él vino a darnos paz. Dios. Y la paz que Él da, dice que no la da como el mundo. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. 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 no tengas vergüenza no quiero cerrar este culto mi hermano, mi hermana si traes algo en tu corazón déjaselo al Señor Aleluya Aleluya Dios siempre nos da una oportunidad mi hermano, mi hermana y este día puede ser el día de que tú le abras corazón y le digas ya estoy cansado de que Satanás me quite mis cosas de que Satanás me quite mis hijos de que Satanás me quite mi trabajo pensando este día va a ser un día diferente para ti va a ser un día de libertad un día grande en el Señor todo lo que tienes que hacer no más creer dice la palabra de Dios que a todo aquel que cree le es posible y yo creo en eso mi hermano, mi hermana de que el Señor tiene un principio nuevo para ti de que el Señor tiene un principio nuevo para ti una nueva esperanza que se cerró la hoja del año pasado se cerró la hoja de esta semana y abrir una nueva una nueva hoja un nuevo amanecer un nuevo principio amén que Satanás lo vamos a poner abajo y nos va a dar todo lo que nos pertenece amén aleluya gloria a Dios levante sus manos mi hermano, mi hermana déjeme bendecirlo aleluya que Dios me los bendiga me los guarde me los cuide que bendiga su entrada así como bendiga su salida que el Rey de gloria el príncipe de paz que traiga la paz a sus hogares que todo lo que toque sus manos esta semana que sea de bendición para su hogar que todo lo que Satanás les ha quitado esta semana lo vamos a recuperar y lo vamos a poner en acción en el nombre de Jesús amén aleluya denle un aplauso al Señor estamos despedidos mis hermanos